Hola chicos y chicas, soy Fito, ilustrador y animador digital. Creo animaciones y arte digital para las principales redes sociales. Y en este canal les comparto los conocimientos que he ido adquiriendo en el transcurso de mi carrera. Y en mi experiencia, el arte digital ha ido tomando fuerza en los últimos años y se ha convertido en una gran herramienta para el diseño gráfico, animación digital y hasta es posible vivir del arte si es lo que realmente te apasiona. Y por todas estas razones les traigo este nuevo curso, Adobe Illustrator para Ilustración Digital, donde les enseñaré desde lo más básico del arte digital hasta que logren aprender diversas técnicas y tips para que puedan entrar en el maravilloso mundo del arte digital. Este curso será totalmente gratuito y lo único que tienes que hacer es suscribirte a Fitotech y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo capítulo. También si eres miembro del canal, podrás descargar todos los archivos que creemos en el transcurso del curso. Más info en la descripción del video. Dicho todo esto, ahora comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!